Una gran responsabilidad. Pero bueno, vamos por partes. Empecemos con una mujer que nos dijo adiós hace ya varios meses. Pero ni sus compañeros ni los espectadores hemos podido olvidarla. Ella es la morena de la Copla y se llama Paqui Torres. Paqui Torres Ramírez, 346. Mi paso por el programa ha sido un regalo. Y estoy súper orgullosa de haber formado parte de... se llama Copla. Yo creo que ahora empieza Paqui Torres a descubrirse, ¿no? Siento modelo por un día. Y esto de posar para la cámara, me encanta, me encanta. ¿Eres una gran intérprete? ¿Tienes una pareja que te anima, que es artista? ¿Vives en una cárcel de oro al aire libre? En ese sentido, se me voy satisfecha diciendo... ...he hecho todo lo que he podido, he disfrutado muchísimo el programa. Me voy... me voy llena. Me voy llena del programa. Voy a trabajar duro para seguir mejorando y para hacer mi sueño realidad, que es ser una buena cantante. A mis compañeros, todo cosita buena. Que los quiero. En el invierno azul, la muerte rompió en el mundo. ¡Ay, Paqui! Me hubiera gustado estar mucho más, claro que sí. Y yo creo que lo aproveché al máximo. El tiempo que estuve lo viví intensamente, lo aproveché mucho, disfruté muchísimo. Conocí mucho más el mundo de la televisión, conocí a una gente maravillosa que siempre voy a llevar conmigo y la verdad que fue una experiencia inolvidable. ¿Qué significó para ti pasar por el programa? O sea, ¿te ha cambiado la vida en algo? ¿O sigue siendo lo mismo? Sí, sí, que me ha cambiado la vida porque yo decidí dejar mi trabajo. He trabajado en una asesoría para dedicarme al mundo de la canción. Y aunque salí del programa, sigo pensando lo mismo. Me quiero dedicar a esto. Y en ese aspecto sí que me ha cambiado mucho la vida. Entonces, yo lo que quiero es cumplir mi sueño. Claro. Y esto es una gran oportunidad. Muy bonito, muy bonito esto de apostar por los sueños. Muy bonito. Bueno, tenemos aquí a Maite. Tenemos aquí a Maite porque entre Maite, Erika y tú formabais este clan de las morenas, ¿no? ¿Y qué significó para ti la salida de Paqui del programa? Bueno, pues para mí sí que me afectó mucho la salida de Paqui porque, bueno, pues es una gran amiga y yo la quiero mucho. Aparte de como artista que vale mucho como persona. Que es sobre todo lo que yo más la valoro a ella. Es muy humilde, es muy trabajadora. Ella se ha estado dedicando fuertemente desde que terminó y para mí ha sido uno de los momentos más complicados de este programa. El día que ella se fue que tú me lo esperabas tampoco. La verdad es que fue una salida dolorosa para todos porque fue la primera que se marchó del programa, la primera eliminada. Pero Paqui, ha llegado el momento. Ya sabes que ahora mismo lo más importante de todo es convencer al jurado. Necesitas unanimidad porque si uno de ellos dice no, quedarás definitivamente eliminada. ¿Entendido? Bueno, pues mucha suerte y alegría. Muchísimas gracias. ¡Ay, Maite! Qué desrecuerdos, ¿verdad? Mucho y bueno. Madre mía, esta noche Paqui vuelve a interpretar uno de los mayores éxitos de Doña Concha Piqué. Se trata de una dramática historia de celos y coplas con un trágico final. La Ruiseñora por Paqui Torres. En la taberna del tren de espada, entre guitarra y anís de mora, como cantaba, como cantaba de madrugada por soledad en la Ruiseñora. Si acabó lo que se daba, le dijo Paco a Olivares y la llevó hasta el altar. Y ella que lo camarada se puso blanca de azar y nunca volvió a cantar. Pero Paco, antes del año, empezó a volver de día y a beber sin ton y sol. Y mordiendo el desengaño, la flamenca repetía el ojirro del balcón. ¿Qué te pasa, Ruiseñora? Que tengo un mío de pena y celos en la garganta y hasta el corazón me llora por sequirillas, por soleares y por tarantas. ¿Qué sombra lo tienes clavo? ¿De qué rumbo amartecío? Viene este dolor de clavo que me esbarata el sentido. ¿Dónde está la garganta y celos en la garganta y celos en la garganta? Se muere cantando un cante. Me agarro y celos en la garganta y celos en la garganta. Alte de espadas corrió celosa con la carita de favoría y vi a su Paco que con la rosa en una besa se invertía. Subió derecha el tablao, aquí está la ruiseñora, pa' lo que tú le mandas. Lo de ese hecho se acabó, por base en la cantadora, ¿con qué vamos a cantar? Pues se va a cumplir tu suerte y al relámpago de un tiro el café se iluminó. El día vio llegar la muerte y en el último suspiro de este modo le cantó. Dios te ampara, Ruiz, señora. Campanas doblen por el silencio de su garganta, recién por su canta hora. La seguidilla, las oleares y las garganta. Tu sombra me has apagado, la lámpara de la vía. Mira que bien has pagado, lo que yo a ti te quería. ¿Dónde está la gran distancia que entre la dos mil auroras se muere cantando un cante? ¡Maja la ruiseñora! ¡Muchísimas gracias! ¡Ay, Paqui! ¡Qué alegría volver a verte en este escenario! ¿Cómo te has sentido? Un poquito nerviosa. ¿Nerviosa? Son muchas emociones. La verdad es que sí, que son muchas emociones. Ya sabes que necesitas la unanimidad del jurado. Si algún miembro del jurado te dice no, quedas definitivamente eliminada. ¿De acuerdo? Vale. Vive. Paqui, ha sido tu vuelta y la verdad es que se te ha notado, sobre todo al principio, el desentrenamiento, digamos, escénico, puesto que yo sé que tú has estado trabajando durante todo este tiempo que no has estado con nosotros. Yo sé que tú lo puedes hacer mejor y espero que tengas la ocasión de hacerlo y, por supuesto, yo te doy sí. Bueno, el primer sí. ¿Rosario? Paqui, buenas noches. Te he visto mucho más tranquila al principio y cuanto más iba avanzando la canción, creo que te he visto más nerviosa a lo mejor por eso, por lo que dices tú, que te han venido recuerdos, te has fijado ya en el público, en el jurado, ya te has ido un poquito de la canción. Sí que has tenido fallos, pero supongo y sé que son de los nervios. Me gustaría mucho que estuvieras con nosotros. Sí. Gracias. ¿Hilario? Bueno, yo, después de Concha Piquera, que tuve la suerte de verla, lógicamente, me ha recordado ella, pero no me la ha recordado de la manera de interpretar de Concha Piquera. Has estado muy justa, has movido las manos muy elegantemente, has paseado lo que hay que pasear este tema muy bien. Creo, además, que ¿dónde está el agonizante? No lo has exagerado para nada. Porque, además, aun cuando la historia sea dramática como esta, es que tú te pones guapa, no te pones fea. Si este programa fuera una revista, tú ocuparías una portada. Por lo tanto, yo espero ver esa portada. Sí. Ana. Hola. Buenas noches. A mí, lo que decía al principio, es verdad que el escenario me da mucho miedo. Y el jurado más. Pero me ha encantado. Y me ha encantado la forma de matizar que tiene. Eso es lo que hace. Esa forma de transmitir. Así que, el mío es un sí, también. Muchas gracias. Bueno, Paqui. Cariño. Enhorabuena. Ya sabes que la unanimidad del jurado en sí significa que sigues en la competición, pero la noche es muy larga. Te invito a que vayas de nuevo a la sala de espera, porque queda mucha noche por delante y muchas emociones. Enhorabuena, guapa. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Aplausos.